Con esta copa te arranco de mi pecho, con esta copa termina mi dolor Si fueras libre tal vez tendría derecho de ser esclava, esclava de tu amor Con esta copa me alejo de tu lado, con esta copa termina mi dolor Y si mañana me encuentro derrotada, con todo el alma me tengo que aguantar Y al lado niego, jugaste con mis penas, y fui la tierra donde pisaste mal Pero no sabes que tú mismo te condenas, y la desgracia será tu cruel final Con esta copa te arranco de mi pecho, con esta copa termina mi dolor Y si mañana me encuentro derrotada, con todo el alma me tengo que aguantar Música Ya no lo niego, jugaste con mis penas Y fui la tierra donde pisaste mar Pero no sabes que tú mismo te condenas Y la desgracia será tu cruel final Y la desgracia será tu cruel final